...y pasantes de filosofía que están asistiendo a este evento y bueno, también a la audiencia en general, sabiendo por ejemplo que bueno, la filosofía tiene momentos que son, tiene momentos en los que han habido pensamientos subversivos y bueno, conociendo pues ese tipo de aspectos en donde hay, se solopan cierto tipo de pensamientos dominantes. Pues sin duda que una de las muchas yo creo recomendaciones que podríamos decir es que una actitud siempre de duda, de crítica es recomendable, claro que sí a los estudiantes, a quienes se inician en esto hay que decirles, hay que insistir en que esa actitud crítica deben hacer pues de una fundamentación racional, que no se apoye en una especie de rebeldía sin causa, en una especie de visceralidad emocional que está en contra de todo y a favor de nada. Este tipo digamos de subversión no construye, lo que queremos es una subversión constructiva, que aporte, que mejore la vida de los seres humanos y lo que hemos aprendido los seres humanos después de muchos años es que para hacer una subversión constructiva necesitamos apoyarla en fundamentos racionales, por ejemplo tomar muy en cuenta el desarrollo científico, tomar muy en cuenta lo que ya se ha trabajado dentro de la propia filosofía, lo que ya se ha trabajado en diferentes comunidades culturales humanas y sobre la base de lo que ya tenemos seguir construyendo, si a veces esa construcción implica deconstruir o quizá destruir lo que ya se ha hecho, adelante pero que siempre se haga con fundamentos, evitar caer en la tentación de la frivolidad intelectual, critico por criticar, por pose, por pantalla de humo, no se trata de eso, ese tipo de formas de hacer intelectualización filosófica no aporta, no ayuda, si lo que necesitamos es gente que es ciertamente cuestionadora, criticante, pero que lo haga desde fundamentos, hoy en día por ejemplo no podemos hacer una filosofía seria si no tomamos muy en cuenta lo que se ha avanzado por ejemplo en el ámbito de las ciencias más maduras, eso es fundamental, que la filosofía no se vuelva un mero ejercicio académico, dialéctico, de intercambios de ideas completamente infértiles desde una perspectiva social o política o económica, sino que aporte algo a la sociedad, que no sea el quehacer de unos cuantos distraídos académicos de la cátedra, sino de personas que realmente se interesan por su entorno, que se interesan por una participación más viva y más activa dentro de este enfoque de ciudadanización que debiera prevalecer en los sistemas democráticos contemporáneos, creo que la filósofa y el filósofo contemporáneo tenemos pues mucho que hacer en ese sentido. ¿Cuáles serían por ejemplo, bueno, los temas que en la actualidad se presentan y que pudieran por ejemplo ser motivo de diálogo para generar un pensamiento crítico? Hay muchos temas, hay muchos temas sin duda justamente críticos, podemos darles ese adjetivo, también temas críticos en la medida en que dan lugar a debate crítico, en que dan lugar a diferentes perspectivas. Por ejemplo, el tema de la desigualdad social no lo tenemos resuelto, por más que haya personas que tratan de soslayarlo, de no tomarlo en consideración, es un tema que debiera figurar, que en algunos lugares lo hace, figura en el centro y debiera figurar en el centro de nuestras preocupaciones vitales, el cambiar esas desigualdades sociales. Una sociedad contemporánea que se considere racional no puede permitir que haya seres humanos que vivan en el nivel de desamparo tan amplio que los sistemas económicos dominantes todavía permiten, eso no se debe. Ningún ser humano racional, ninguna sociedad racional debe permitir que haya seres humanos viviendo con tanto desamparo como todavía lo hay, en diferentes países del mundo. Por ejemplo, el tema de la ética justamente, el tema de la bioética, tenemos muchos temas allí pendientes, pues hay expertos como tú que salen más de esta temática, en el ámbito tanto en la bioética médica como en la bioética ecológica, donde tenemos muchos pendientes y hay que resolverlos. El diálogo, por ejemplo, entre las religiones, el tema de la tolerancia, el diálogo, el ecumenismo entre las diferentes religiones, el acabar con las actitudes fanáticas que tanto daño han hecho, dentro y fuera de la propia filosofía. El fanatismo, el doctrinarismo en todas sus formas daña muchísimo a las sociedades, no permite que haya transformaciones positivas y constructivas. Tenemos allí una agenda, quienes hacemos filosofía, una agenda pendiente, muchos temas que están allí en juego. Lo que yo pues destaco es el de la desigualdad social a nivel de los seres humanos. Está el tema, por ejemplo, de si podemos o no atribuirles algún tipo de interés jurídico a los animales. Ciertamente ellos no pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, no al mismo nivel que un ser humano, pero sí pueden ser objetos a los que atribuyamos un interés jurídico. Nosotros como seres humanos debiéramos y debemos tener un interés jurídico para con los animales. ¿Por qué permitimos, por ejemplo, que haya espectáculos de tortura animal? ¿Cómo lo permitimos? Que haya palenques de gallos, la llamada fiesta brava, que no tiene nada de fiesta. Es una orgía de tortura sobre un pobre animal que no ha decidido estar allí, que no pidió estar allí. Pues tenemos toda una agenda cargada de temáticas, creo que podemos priorizar algunas de ellas. Yo empezaría por ese, por el tema de la desigualdad social. También está el tema de la ecología, cómo buscar cuidar más nuestro planeta, cuidar nuestro entorno, hacerlo habitable, sustentable para las generaciones venideras. Está sin duda el tema de seguir fomentando el avance científico, que ya ha probado de sobrada manera cómo funciona para mejorar nuestra vida. Muchos de los pequeños lujos que hoy podemos darnos, como vivir bajo un techo, tener una medicina que nos atienda, a muchos de nosotros, tal vez a la mayoría, pues se lo debemos en buena medida el desarrollo científico. Dejar de volvernos unos opositores irracionales a la ciencia y al contrario aportarle, aportarle algo. Entonces tenemos toda una agenda cargada de pendientes y pues ahí están algunas de las líneas en las que creo que podríamos trabajar. Así es. Bueno, pues agradecemos mucho las sabias palabras del profesor Mario Alberto Lozano. Bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, que todavía hay tareas pendientes que le quedan aún al quehacer filosófico, sobre todo, por ejemplo, a los que están iniciando, a los estudiantes y a los pasantes en filosofía. Agradecemos, pues, de nuevo al profesor. Y, bueno, mi nombre es Itza Patiño y también agradecemos a los organizadores de este encuentro nacional. Gracias. 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 Bien, pues, buenos días o buenas tardes a todos y a todas las presentes. Es un gusto encontrarnos hoy aquí en este Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía para que ustedes y yo podamos dialogar sobre un tema que a varios de los que nos ocupa el pensamiento filosófico nos ha intrigado desde hace mucho tiempo, el tema de la racionalidad científica. En esta ocasión, yo quise hacer un vínculo entre lo que es el papel de la racionalidad científica dentro de la sociedad y el tipo de impacto subversivo que ésta puede tener, tomando en cuenta la línea temática que se ha sugerido para este Congreso. Entonces, comienzo de la siguiente forma. La vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, de la Academia Española, define el verbo subvertir, cómo trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo moral. De manera que el título de esta conferencia sugiere el objetivo de tratar con las limitaciones naturales de tiempo y espacio, pues, de eventos académicos como lo son el de esta naturaleza, las relaciones entre la racionalidad científica y sus efectos subversivos, trastornantes, destructores de creencias y normas establecidas y promovidas por los diferentes sistemas culturales, políticos, económicos y sociales dominantes. Para llevar a cabo esta labor, primero caracterizaré lo que será entendido por racionalidad y luego por racionalidad científica, siguiendo para ello los planteamientos del filósofo y matemático español Jesús Mosterín. Después, comentaré brevemente dos ejemplos históricos altamente aleccionadores sobre el ejercicio de la racionalidad inherente a la investigación científica y cómo estos constituyen buenos ejemplos del tipo de subversión, de trastocamiento o ruptura que supone el papel de la ciencia y su racionalidad para las sociedades humanas. Bien, pues comencemos diciendo que es habitual encontrar en numerosos discursos el uso del adjetivo racional, con significados más o menos variables para calificar a personas, a instituciones, acciones, proposiciones, medios y fines, entre muchas otras cosas. Aquí nos enfocaremos, al igual que Mosterín, al uso de racional cuando se aplica a creencias, opiniones, decisiones, acciones y conductas de los seres humanos. La racionalidad, pues, no será vista como una facultad, sino como un método o estrategia humana de optimización para alcanzar determinados fines. Entonces, acordamos primero eso. La racionalidad no es una simple facultad, va más allá que eso, es una estrategia con la que podemos vivir o no vivir. Tú puedes vivir de manera racional o de manera irracional, a fin de cuentas será tu elección. Solamente de los seres humanos tiene sentido predicar la racionalidad, así como la irracionalidad. De manera que no es correcto afirmar, como se emplea clásicamente aludiendo a Aristóteles, que los seres humanos somos animales racionales, más bien tendríamos que ser los únicos animales que somos racionales o irracionales. O sea, no tiene sentido realmente decir que un gato es irracional o que un perro es irracional. Irracional puede ser un ser humano porque es el que puede elegir ser racional o no racional, a fin de cuentas. Estamos vinculando, pues, el concepto de racionalidad también con el concepto de libertad. Tengan muy presente esto. Llamaremos racionalidad teórica a la que se aplica a creencias y opiniones y a la empleada para decisiones y acciones, así como comportamientos, la denominaremos racionalidad práctica. Allí están, pues, nuestras dos primeras distinciones. Hay una racionalidad teórica y una racionalidad práctica. A la pregunta de qué es en lo que crees. ¿Tú crees en algún sistema filosófico? ¿Crees en alguna doctrina religiosa? ¿Crees en algún planteamiento político? La siguiente pregunta que te haríamos es, ¿es racional eso en lo que crees o no es racional? Ahora, piensa en otro ámbito de tu vida, el ámbito decisional, el ámbito comportamental, en la forma que tú actúas, la forma en que te conduces con tus semejantes, la forma en que actúas, no sé, en el salón de clases, en la escuela, con tu familia, amigos, vecinos. ¿Es una forma racional o es una forma irracional? Estamos hablando, pues, de dos ámbitos muy entrelazados, pero que son diversos. El ámbito de la racionalidad teórica y el ámbito de la racionalidad práctica. Hagamos algunas distinciones necesarias que nos ayudarán a caminar con mayor limpieza y claridad en nuestro planteamiento. Si tomamos una idea necesaria, una idea o proposición cualquiera, como la letra P, digámoslo así, ustedes lo han visto esto mucho en lógica, ¿no? Los lógicos todo el tiempo estamos con P y Q, ¿verdad? P, Q y R. Entonces, si P es una idea o proposición, podemos decir lo siguiente, creer que P, por ejemplo, donde P podría ser lloverá en la tarde, hoy es un día, ¿no? Muy propicio para ello, según está pronosticado por el Instituto de Astronomia y Meteorología, ¿no? Creer que P, por ejemplo, creer que lloverá en la tarde, fundamentalmente lo entenderemos como asentir a P, o sea, asentir a esa creencia, como aceptarla, como tomarla como verdadera, eso será creer que P. Eso es distinto de acertar con R, acertar de acierto, acertar que P es creer que P y además resulta que P es verdadera. Yo, por ejemplo, podría decirles, granizará en la tarde, no estoy seguro, no tengo ninguna justificación de ello, ningún tipo de investigación meteorológica o datos que haya recabado suficientemente pide dignos como para saber si va a granizar o no, pero bien yo puedo decir que va a granizar y qué pasa si sí graniza, pues diríamos simplemente que le atiné, acerté, o sea, yo creía que iba a ocurrir y ocurrió, así como cuando nos ganamos la lotería, cuando acertamos creíamos en algo y le atinamos, resultó que era cierto. Estamos distinguiendo entre creer y acertar. Las creencias desde luego no siempre son ciertas, mucha gente ha creído y tal vez sigan creyendo que el planeta, nuestro planeta es plano, desde luego es una creencia falsa, pero cuando decimos acertar, además de la creencia está el hecho de que es algo verdadero. Luego tendríamos la idea saber que P, por ejemplo, saber que lloverá en la tarde. El análisis tradicional, análisis clásico del concepto epistémico de saber, desde luego no exento de problemas y disquisiciones filosóficas, nos diría que saber que lloverá implica tres cosas, por lo menos, creer que lloverá, el hecho de que vaya a llover sea cierto y además el hecho de creer que lloverá está adecuadamente justificado. Esta es la gran diferencia entre el saber, el creer y el acertar. Miren, en los tres casos es creer, simplemente creer, aceptar algo como cierto, aceptar, aceptar algo como cierto y que resulte verdadero. Y en saber es creer en algo, aceptarlo como cierto y además tener justificación de ello. O sea, cuando alguien sabe algo, no basta con haber acertado, es más, es todo lo opuesto a acertar. Saber implica haber tenido una justificación adecuada de aquello en lo que vimos con una presunta verdad. Bien, y el cuarto concepto que me interesaría destacar es el de creer racionalmente, creer racionalmente que lloverá. Creer racionalmente que lloverá implicaría dos cosas, creer que lloverá pero además esa creencia está debidamente justificada. O sea, que una creencia racional es más que una mera creencia pero es menos que un saber. Es más que una mera creencia porque además supone justificación y es menos que un saber porque no implica que sea verdadero lo que tú crees de manera racional. Todos podemos creer de manera racional muchas cosas pero aunque tengamos cierta justificación adecuada a las mismas puede que resulten falsas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hemos distinguido entonces cuatro conceptos, el mero creer, el acertar, el saber y el creer racionalmente. Bueno, decimos, vemos que creer racionalmente es más que meramente creer, pues requiere una justificación adecuada, pero menos que saber, pues no requiere la verdad de lo que se cree. Mosterín refina posteriormente la caracterización de creencia racional y señala que el humano, bueno Mosterín dice humán, él gusta mucho de usar humán para referirnos a hombres y mujeres en general como un tipo de especie animal, una especie animal muy inteligente que no tiene algo particular que la tenga que elitizar o volver muy especial por respecto a los demás animales. El humano X cree racionalmente P, sí, sólo sí, X cree que P y X está justificado en creer que P y X no está consciente de que P está en contradicción con ninguna otra de sus creencias. Aquí es donde conviene hacer un pequeño alto. ¿Cuándo podríamos decir que alguien está adecuadamente justificado en creer algo? Mosterín propone las siguientes cinco opciones. ¿Alguien está adecuadamente justificado en creer algo cuando eso en lo que cree es analítico? Si yo les digo, no sé, los lunes son lunes, desde luego que estoy justificado en creerlo, esa es una verdad necesaria, pero trivial desde luego. Cuando también tenemos que ese humano puede comprobar directamente que P, o sea, vamos a darle algún tipo de confianza a los sentidos de esa persona, desde luego que allí no estamos exentos de problemas, pero por ahora no podemos ir tejiendo todos los hilos de esta malla que estamos ustedes y yo construyendo. También hay testimonios fiables de que P, o sea, por ejemplo, testimonios fiables de que lloverá, o P, la idea, no sé, de que lloverá o alguna otra, es deducible de otras ideas en que el individuo, el humano, está justificado en creer. Y un último criterio, el que quiero yo destacar para hablar de la racionalidad científica. Estamos justificados en una creencia cuando esa creencia es una opinión científica vigente en el tiempo en que vive esa persona. Eso es algo añadido por Mosterín. Al análisis tradicional del tema del saber, él junto con otros autores han visto la necesidad de añadirle el tema de la opinión científica vigente. Cuando aquí por opinión científica vigente hemos de entender lo que plantearía la mayoría de la comunidad de científicos dentro del ámbito estándar de la ciencia, no del ámbito especulativo de la ciencia, el ámbito, vamos a decirlo, establecido. Bien. De esta manera, un individuo puede asumir por lo menos alguna de las siguientes tres actitudes. Ser racional si acepta todas y solamente aquellas creencias que sean racionales, estando dispuesto a modificarlas de una manera también racional. Puede también uno ser dogmático, esta es una segunda actitud, si acepta más creencias que las meramente racionales. Yo creo en esto, ¿qué justificación tiene? No ninguna, pero lo creo y quiero creerlo. Eso es dogmático. C. Escéptico. El que ni siquiera acepta creencias racionales. Oye, pero es que esta idea está plenamente justificada. No, pero yo no la creo. A este le llamaríamos escéptico. Desde luego que son visiones sencillas, meramente ilustrativas, que se pueden complejizar dependiendo del marco teórico en que estemos interesados a estar trabajando. Mosterín destaca el papel preponderante que la ciencia juega en su concepto de racionalidad teórica. Recuerden que esa es la que tiene que ver con nuestras opiniones, creencias, ideas. La ciencia o el resultado de la ciencia puede considerarse como un corpus de ideas compartidas sometido a un constante proceso de revisión conforme a una estrategia racional de maximización de aciertos y minimización de errores. Aquí tal vez tendríamos que mencionarle al doctor Mosterín que más que maximización de aciertos sería maximización de creencias racionales. Porque si fuera un acierto no habría justificación y queremos más bien llegar a creencias racionales. Fíjense cómo no estamos diciendo una maximización de nuestras verdades, una maximización de nuestras creencias racionales. Lo cual no quita pues que podamos estar equivocados también en ciencia. De manera que podemos hablar al menos de dos tipos de racionalidad teórica. La racionalidad teórica individual, que es la recién analizada, y la racionalidad teórica colectiva o también conocida como racionalidad científica, que es la expresada en todo el conjunto de estrategias que fundamentan a la labor científica. Ambas racionalidades teóricas son interdependientes, nos dice Mosterín. Para que la ciencia sea racional es necesario que los científicos sean individualmente racionales en al menos la parcela de opiniones y creencias de su ámbito de estudio. Y para que los individuos en general sean racionales es preciso que haya una ciencia en su tiempo en la cual puedan respaldar muchas de sus opiniones sobre el mundo. Así los cambios en los sistemas de creencias racionales de los individuos influirían en y estarían influidos por los sistemas de creencias científicas. Si se fija pues, necesitamos que haya una ciencia establecida para asumir creencias racionales también a nivel individual. Mientras no ha habido ciencia, mientras ha prevalecido el pensamiento mítico, mágico, no podemos todavía hablar propiamente de una racionalidad teórica constituida en las comunidades humanas. Ahora, ¿qué sería la racionalidad científica y por qué algunos afirmamos que esta es altamente subversiva? El individuo racional y el científico tendrían en común el mantener una actitud crítica frente a sus creencias individuales o científicas respectivamente. Están dispuestos a revisarlas o estarían dispuestos a revisarlas y reformularlas de manera que pueda haber un progreso, un avance en la precisión y alcance de las mismas. El individuo irracional y el individuo doctrinario, en cambio, posee una actitud dogmática y apologética frente a sus creencias. Y mientras las creencias racionales cambian por una estrategia racional, las creencias irracionales ciertamente pueden cambiar, pero de modo arbitrario, mediante ambigüedades, imprecisiones y la actitud en la interpretación de las mismas. El revisionismo es entonces una virtud para el crítico, que lo lleva a una subversión de creencias, al progreso cognitivo. Pero es un defecto para el doctrinario, pues lo lleva a la heterodoxia. Y la heterodoxia, ustedes saben, hay que perseguirla, hay que aniquilarla. Esto es lo que verían los doctrinarios, desde luego. Cabe sin duda una tercera actitud, que esa tal vez nos preocupe tanto o más que la actitud doctrinaria, la actitud frívola. ¿Quién es intelectualmente frívolo? Intelectualmente frívolo es quien no es ni crítico ni doctrinario. O sea, una persona que acepta ideas y creencias del mismo modo que las rechaza, sin estrategia racional alguna, frecuentemente dejándose llevar por un mero esnovismo intelectual, que está de moda, que no está de moda, y actuando de manera simplemente caprichosa. Eso sería frivolidad. Desde luego, ustedes y yo, que trabajamos en una disciplina que gusta mucho de cultivar la racionalidad, pues tendríamos que considerar estas clasificaciones que nos presenta el doctor Mosterín. Hay que decir también que en general, hablando ya en la práctica cotidiana, los individuos solemos ser parcialmente racionales. En algunas áreas somos racionales, en otras a veces somos dogmáticos y en otras, hay que decirlo, aunque nos pese frívolos. Hay que tener cuidado, diríamos, con esas tres actitudes frente al tema de la racionalidad. Cuando en filosofía, teoría social, teoría económica o política se habla de pensamiento subversivo, suele asociarse a aquel que lleva a acciones que remueven, que transforman mediante una praxis concreta a los sistemas sociales, económicos o políticos. En este sentido, la racionalidad científica es también altamente subversiva. A continuación explicaré esto. Hemos dicho que además de una racionalidad teórica de ideas y opiniones, hay también una racionalidad práctica de acciones y decisiones. De acuerdo a Mosterín, un individuo X es racional en su conducta sí, sólo sí, ese individuo tiene clara conciencia de sus fines, conoce en la medida de lo posible los medios necesarios para conseguir esos fines y en la medida en que puede, pone en obra los medios adecuados para conseguir esos fines que persigue. Además, en caso de conflicto entre fines de la misma línea y de diverso grado de proximidad, el individuo racional da preferencia a los fines posteriores, o sea, no se queda en la inmediatez. Trata de encontrar los fines posteriores que tenderían jerárquicamente a ser los mejores a alcanzarlos. Y finalmente, esos fines últimos son compatibles entre sí, no hay contradicción entre sus fines. La racionalidad práctica es también un método, una estrategia para maximizar el conocimiento y la consecución, pero en este caso de nuestros fines, ya no de nuestras creencias. Y como implica conocer tales fines, así como los medios para conseguirlos, la racionalidad práctica presupone a la racionalidad teórica. Como es justamente a partir de nuestra visión del mundo que definimos nuestros fines, no se puede ser racional en la acción sin serlo antes en nuestras creencias. O sea, la gran pregunta de si estoy actuando o no con racionalidad, pues hay que respondernos cuáles son el tipo de creencias que prevalecen en tu conducta. ¿Cómo crees que está hecho el mundo? ¿Crees en dioses, en espíritus, en fantasmas, en duendes, en cualquier tipo, no sé, de las sacralidades que a veces nos inventamos diferentes culturas? Esa imagen que tú tengas del mundo va a determinar el tipo de conducta que tendrías, o la determinarías si es que aspiraras a ser racional. El punto es que si esa imagen no está sustentada en una estrategia racional, la propia racionalidad práctica no puede serlo tal. O sea, en pocas palabras, actúa racionalmente el que tiene creencias racionales. De manera, bueno, ya lo habíamos dicho, esto, bueno, se puede expresar fácilmente con un argumento, bueno, ahorita no, no funciona nuestro cañón proyector, pero ustedes fácilmente le pueden seguir la pista. El argumento es muy sencillo, apenas dos premisas. La racionalidad práctica implica racionalidad teórica, tanto individual como colectiva, y la racionalidad colectiva, que es la racionalidad científica, es implicada por la racionalidad individual, de manera que necesariamente la racionalidad práctica implica, ¿qué creen? A la racionalidad científica. O sea, tienes una imagen correcta del mundo, entonces podrás definir y orientar tus acciones de una manera racional. Tu imagen del mundo no es muy racional, no vas a definir entonces de manera racional tus acciones, tus comportamientos. De lo expuesto, se infiere que toda acción subversiva será racional y, por tanto, justificada, se implica necesariamente una racionalidad científica. Si captamos la esencia de este argumento, el núcleo racional del mismo, entendemos por qué algunos teóricos subversivos han hablado de las bases científicas de su proceder, más allá de meros discursos con apelaciones a la piedad o a los buenos deseos. Por ejemplo, Engels hablaba de socialismo científico, en este caso por apoyarse en el materialismo histórico, como opuesto al utópico, justamente. Lo que hacía racional a la acción subversiva marxista sería justamente el apoyarse en creencias racionales, en creencias científicas. Más allá de si resultaron o no en la práctica racionales, sobre eso no nos vamos a pronunciar, pero sí al menos tenían conciencia, Engels tenía plena conciencia de que una racionalidad práctica presupone una racionalidad teórica. La racionalidad científica como tal desconfía de la mera razón, ojo, no estamos diciendo que tenemos que ser racionalistas en todo, no estamos haciendo apología de Descartes, de Malebranche, de Leibniz, al contrario, hay que tener cuidado de la mera razón, Kant ya nos lo había enseñado. La racionalidad científica pues desconfía de la mera razón y más aún de la autoridad. Cualquier idea científica ha de ser comprobada y contrastada para incorporarse a la ciencia estándar. La ciencia y la racionalidad científica son fundamentalmente novedades en la evolución cultural. La ciencia se distingue de las ideologías e idearios tradicionales por características como las siguientes cinco. Primera, consistencia. Los idearios tradicionales se permiten incompatibilidades, por ejemplo, entre diferentes grupos culturales. Tú puedes ver que cierto pueblo tiene un determinado mito sobre el origen del cosmos y otro pueblo tiene un mito totalmente incompatible con el del pueblo anterior. Pero lo que es interesante es que a veces el mismo pueblo, la misma cultura, tiene relatos que son mutuamente incompatibles. Entonces, desde luego, a menos que haya algún tipo de ejercicio de la actitud hermenéutica de interpretación donde la ambigüedad de los términos pues digamos cubra con un cinturón protector de ambigüedad a lo que se está afirmando en ese mito. Un ejemplo muy típico es el de la Biblia judio-cristiana en el Génesis, donde nos habla de dos relatos de la creación del ser humano. Hay dos relatos, uno en el que desde el principio ya había creado Yahvé, mancho y hembra, entre ellos ser humano hombre, ser humano mujer, pero posteriormente viene el relato edénico en el que habla de cómo toma barro y vuelve a crear al hombre, pues no que lo había creado ya, y luego de ese barro, bueno después se sintió solito y de la costilla saca a una mujer, pues ya los había creado antes. Hay dos relatos y eso es algo que no preocupa a la doctrina religiosa, a un ideario tradicional como este. Pero a los científicos sí les preocupa eso. Por ejemplo, por dar casos, piensen en el siglo XIX, cuando las edades cronológicas del planeta Tierra no coincidían entre los geólogos. Gente como Hutton, como el propio Charles Lyell y los grandes geólogos del siglo XIX, hacían estimaciones sobre la edad de nuestro planeta y frecuentemente no coincidían en ello. Esto constituía una preocupación muy fuerte para todos y estuvieron trabajando duramente, duramente, hoy en día tenemos más o menos ya la idea de que el planeta debe tener entre cuatro mil quinientos y cinco mil millones de años de edad, más o menos la misma edad del sol. Ya hemos llegado más o menos a ese acuerdo. Pero pues no resistimos la inconsistencia dentro del ámbito de las creencias racionales científicas. La convergencia de resultados en la investigación con diversos métodos y o entre diferentes investigadores o comunidades de investigadores es un requisito de coherencia y un síntoma de que estamos cerca de una creencia racional. Objetividad, segunda característica. No basta la consistencia o belleza subjetivamente satisfactoria que resulte de una idea científica. Debe contrastarse con la experiencia y corresponder a la realidad. Para eso hay que tener pues mucho cuidado. No basta con que una argumentación sea coherente. Oye, esto es muy coherente, es un argumento válido, qué padre. Oye, pero es sólido. O sea, ¿se apoyan premisas que podemos considerar la comunidad epistémica como verdaderas? Eso es importante. Vaya, es una crítica que podemos aplicarle incluso a las propias ciencias formales. Desde una perspectiva puramente formal, por ejemplo, en matemáticas uno puede construir modelos matemáticos arbitrarios de diferentes cosas, pero para las ciencias empíricas objetivas no cualquier modelo es adecuado. Tienen que ser los modelos que se puedan contrastar con la experiencia. Ha habido modelos, por ejemplo, en física teórica, hay uno por ahí del que algunos científicos se ríen mucho, según el cual nuestro sol, dado ese modelo matemático, tendría que haber estado apagado. Y desde luego se ríen. ¿Cuál es el pequeño problemita del modelo? Pues que es falso, simplemente. Oye, pero es que no tiene contradicciones. Espérate. La consistencia es una condición necesaria, mas no suficiente de una idea racional. Además de no tener contradicción, debe haber hechos que la respalden. Eso para la ciencia empírica objetiva, en su modelo estándar. Tercer característica, provisionalidad, es decir, una disposición actitudinal a revisar las hipótesis y teorías. Por ahora tenemos ciertas explicaciones, pero estas pueden variar y no hay problema si estas varían. De hecho, seguramente varios de ustedes habrán tenido esta experiencia dialogando con científicos de carne y hueso, no con las caricaturas que a veces vemos de lo que hace un científico en los libros o en las películas, sino con los seres humanos reales de carne y hueso que hacen ciencia. Varios de ellos te dicen que esa distinción que se suele hacer entre hipótesis, ley, teoría, sobre todo la idea de que una ley o una teoría tiene un rango cognoscitivo superior a una mera hipótesis, varios de ellos te dicen eso no es cierto, a nosotros nos da igual. Si lo que estamos planteando ayuda a cuestionar una ley, bueno, tendríamos que ser muy cuidadosos. Si esa ley forma parte del modelo estándar, estamos corriendo el riesgo de hacer el ridículo. Como lo que ocurrió alrededor de dos años cuando alguien por ahí, cierta comunidad de investigadores, creían haber encontrado una partícula que viajaba más rápido que la luz, supuestamente los neutrinos, cosa que hubiera roto con muchos de los planteamientos de la relatividad general de Einstein y de la relatividad también restringida, desde luego que resultó ser un mal experimento. Otra característica, progreso, la cuarta característica. La ciencia avanza en los datos que recaba y en las teorías que elabora. Las revoluciones científicas actuales dentro de las ciencias empíricas maduras tienden a ser ya no tanto de tipo cuniano, sino más bien conservadoras, es decir, no desechan el modelo estándar de la ciencia. Esas grandes revoluciones con cambio de paradigma, con ruptura en la tradición de investigación, de que nos hablaba Kuhn, pues parece que se dieron en tiempos de Galileo, en tiempos de Darwin, en tiempos de Lavoisier, pero actualmente es difícil hablar de una revolución de esa naturaleza. Bueno, quinta característica de que nos hablamos Terín, universalidad. La universalidad de la ciencia se opone a la parroquialidad de culturas étnicas, nacionales, tradicionales o dogmáticas. Hay orientaciones marco generales, por ejemplo, de precisión, contrastabilidad y consistencia, para diseñar diferentes métodos científicos en áreas de estudio diversas. La racionalidad científica en este sentido es invariante respecto a los grupos étnicos. La ciencia, a diferencia del arte, el saludo o la medicina decimonónica, sí es un rasgo cultural ponderable. ¿Por qué decimos que universal? Porque igual podemos tener grandes científicos japoneses, chinos, rusos, mexicanos, cubanos, ahí no es una cuestión que dependa, digamos, de tu cultura, tú puedes sumarte a la formación en la racionalidad científica y puedes aportar algo. Desde luego estamos dejando de lado los temas que tienen que ver con el control político y económico de las instituciones científicas, que eso es algo aparte. Hablemos de dos ejemplos, dos ejemplos para hablar cómo esta racionalidad científica que hemos descrito tiene un carácter altamente subversivo. El primer ejemplo, pues va a ser uno muy socorrido, el de Charles Darwin. Parece que la palabra biología apareció por primera vez en una nota de pie de página de una publicación médica alemana en el año de 1800. Después varios autores como Gottfried Trebinarius y Jean-Baptiste de la Marque la emplearon y divulgaron adquiriendo un sentido principalmente delimitado al estudio de las funciones de los organismos vivientes, sin incorporar la historia natural tradicional. Pero al interior de la disciplina biológica, prevalecían enfoques muy diversos, como un vitalismo panteísta, principalmente propuesto por filósofos naturalistas alemanes, y un mecanicismo radical sostenido por fisiólogos materialistas, estamos hablando de principios del siglo XIX. En la Gran Bretaña de esta época, la historia natural había definido para sí grandes obligaciones con los intereses teológicos cristianos. Un naturalista ordinario bien aceptaba el concepto cristiano tradicional de un Dios, que guiado por su sabiduría y bondad creó las cosas. Las criaturas, la perfección de estas criaturas y su adaptación eran testimonio del interés providencial de Dios en su creación y su no identidad fundamental con esta misma creación, de la cual Él era la causa suprema. Los teólogos enfatizaban el valor instructivo y moral del estudio de la naturaleza. ¿Quieres tener mucha fe? Estudia naturaleza, estudia ciencia, vas a tener una gran fe. Era algo muy recurrente en el siglo XIX, un poco todavía en el siglo XXI, ¿verdad? La Biblia y la naturaleza eran, en ese orden, los dos grandes libros que conducirían a lo divino. Desde el microscopista Jan Swammerdan al reverendo William Paley, del gran naturalista John Ray, al geólogo apologista William Buckland, generaciones de naturalistas describieron ejemplos de la sabiduría y el poder divinos en la naturaleza. La geología ya apuntaba a la gran antigüedad de la Tierra, pero el escasísimo registro fósil no podía apoyar las ideas evolucionarias que en la primera mitad del siglo XIX figuraban apenas como hipótesis especulativas de la historia natural. Darwin, como todos sabemos, a los 22 años de edad se embarcaría en su famosa aventura, esa que cuando yo le refiero siento esa especie como de nostalgia y envidia, ¿no? El embarcarse en el Beagle, ¿sí? En su odisea alrededor del mundo, de 1831 a 1836. Imagínense ustedes, varios de ustedes rondan esta edad, 22 años de edad, y que alguien te diga, vente en barco, vamos a darle la vuelta al mundo. Gratis. ¿Qué tal? Qué maravilla, aquí no quisiera haber hecho el viaje de Darwin, desde luego. En este viaje, Charles Darwin recabó lo que para él serían posteriormente hechos notables en favor de la evolución, como la distribución geográfica de animales sudamericanos, la relación entre vertebrados vivos y extintos en el mismo continente, y las notables peculiaridades de grupos de plantas y animales distribuidos en islas oceánicas. Luego vendría el co-descubrimiento de Darwin y Wallace, de la selección natural como el mecanismo de la evolución de los organismos, y la historia, tal vez ya la sepan ustedes, Darwin era, pues, tendríamos que decir algo timorato para plantear sus ideas, no se animaba a plantear el hecho de que de sus ideas se derivaba, entre otras cosas, la consecuencia de que los seres humanos somos uno más de los animales, producidos por selección natural, no hacía falta la presencia de un agente creador de los seres humanos. No se atrevía a publicar ello, sus amigos le decían que sí, varios de ellos, por ejemplo, Thomas Huxley era tremendamente anticlerical, come curas, le decía, suéltalo, suéltalo, Charles, no seas miedoso, y Charles tenía miedo, no se animaba a publicar sus ideas. Pero luego por ahí, otro joven naturalista, Alfred Wallace, le escribe, empieza a escribirle a Charles Darwin y le dice, oiga, maestro Darwin, usted que ya está adquiriendo una autoridad, ¿qué opina de la idea? Yo tengo la idea de que los organismos evolucionan en la lucha por la supervivencia y que hay una selección natural. Pues Darwin, imagínense, se mecía los cabellos, pues es mi misma idea, la que yo había planteado desde hace más de 20 años. Entonces, me comieron el mandado. Entonces, desde luego, los amigos de Darwin hicieron toda una gran labor para convencer a Wallace, quien dicen que lo tomó con mucha longanimidad, o sea, con muy buen ánimo, el hecho de que estas ideas ya las había planteado Darwin, solo que no se había atrevido a publicarlas, y después juntos publican las ideas de la famosa teoría de la selección natural. Bien, así la evolución se transformó en un tema unificador en botánica y zoología, y en la sola paleontología, anatomía comparada, embriología y ecología. Aunque la mayoría de los evolucionistas no hicieron campaña contra el cristianismo, diversos teólogos vieron con horror sus afirmaciones y consecuencias. El evolucionismo devastaba la moralidad, la iglesia y la sociedad. El hombre ya no era una criatura caída, cuyo destino solo podían decidir la fe o la iglesia cristiana. Era más bien un ser independiente, producido por la naturaleza y completamente divorciado de Dios. Parecía que el hombre se transformaba en nada más que un animal social altamente complejo y racional. Todo el misterio religioso que rodeaba al origen o al destino del hombre podía descartarse con facilidad. La ruptura entre la biología evolucionista y la doctrina cristiana fue sin duda uno de los hechos públicos más notorios del siglo XIX, y es que significa a las claras el poder subversivo de la racionalidad científica frente a las ideas y creencias tradicionales. Ahí dejamos en paz a Darwin. Vamos con un segundo ejemplo, un ejemplo donde todavía no hay un modelo estandarizado de ciencia como tal, pero empezaba a prevalecer cierto paradigma. Después de este ejemplo terminamos ya. Este ejemplo es un aparente contraejemplo, el ejemplo de Aristarco de Samos, que a mí me gusta mucho presentar en clase, a mis estudiantes en filosofía de la ciencia y en otras materias. De acuerdo con los testimonios de Plutarco y Arquímedes, hoy sabemos que el astrónomo pitagórico Aristarco de Samos planteó un modelo hipotético heliocéntrico donde la Tierra posee dos movimientos fundamentales. Uno rotatorio diario que daba cuenta del veloz movimiento aparente de este a oeste que tienen el Sol, las estrellas y los planetas. Y un orbital alrededor del Sol, este orbital de 365 días que ayudaba a entender el viaje aparente del Sol a través del fondo de estrellas fijas, justamente el origen de nuestro Zodíaco, y de que tengamos, no sé, nací bajo tal signo. Ah, pues es que el Sol en ese momento se encuentra en ese signo, pero el Sol recorre esa faja que llamamos comúnmente la eclíptica, llamamos el Zodíaco, que rodea al camino del Sol llamado eclíptica. Este movimiento terrestre, aunado a una también supuesta traslación de los planetas alrededor del Sol, permitía ver cómo es que los planetas presentan también unos extraños movimientos retrógrados de este a oeste. O sea, había al menos tres fenómenos que podían ser descritos perfectamente con el modelo aristarquiano. Primero, el movimiento diurno del Sol junto con el movimiento nocturno de las estrellas y los planetas. Segundo, tendríamos, habíamos dicho, el movimiento de precesión, bueno, ese lo recité en tercer lugar. En segundo lugar, habíamos dicho el movimiento del Sol a través de la faja del Zodíaco, del cinturón del Zodíaco, que se encuentra en los, digamos, a unos ocho grados, si no recuerdo mal, alrededor de la eclíptica, que es el camino que sigue el Sol en un día completo, por ejemplo, alrededor del planeta Tierra. Y el tercer fenómeno, el caso curioso de los planetas, que quienes de ustedes hayan leído estos temas o hayan estudiado estos temas sabrán que un planeta, pues lo podemos distinguir de una estrella fácilmente por dos cualidades, ¿no? ¿Cuál es la primera? Que son más brillantes, ¿no? Suelen ser muy brillantes y no suelen titilar. O sea, las estrellas titilan y los planetas no, no, más bien tiene que ver con un efecto atmosférico. Las estrellas están tan lejos que la atmósfera cansa a interferir más en su luz que en los planetas. Eso a simple vista. Y segundo, que los planetas son como estrellas que andan medio borrachitas, como que se les pasaron las copas. De repente siguen su camino junto con otras estrellas en alguna constelación, por ejemplo, podemos ver a Marte. El planeta Marte lo vimos, pues lo vemos todavía estos días. Junto a las estrellas Espica, de la constelación de Virgo, y Arturus, de la constelación del Bollero. De repente Marte iba junto con ellas formando un triángulo. En estos momentos, si ustedes, bueno, en la noche, no se va a poder hoy porque hay mucha nubosidad, pero cuando no haya nube, se darán cuenta que Marte, pues ya no forma un triangulito equilátero con estos, sino un triángulo totalmente isósceles, está muy alargado, digamos que se aceleró, rompió filas y se les adelantó. Pero dentro de poco tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el planeta Marte va a frenar y luego va a ir para atrás, va a dejar atrás a estas estrellas, más bien las va a dejar adelante ahora ellas. Es como si fuera una estrella más arbitraria. Así pasa, lo ve uno claramente con Venus, con Mercurio, con el planeta Marte. Digamos, con otros planetas cuesta un poco de trabajo verificar esos movimientos, pero Aristarco y muchos astrónomos de la antigüedad ya los tenían muy claros. Bien, pues el modelo aristarquiano también podía describir esto. Suele decirse que hubo motivaciones religiosas para rechazar la hipótesis de Aristarco, pero también hay que decirlo, se destacan argumentos científicos en su contra. Tal vez el principal argumento fue el de la ausencia de paralaje de las estrellas fijas, que ya había sido formulado antes para criticar la idea de algún posible movimiento orbital de la Tierra, por ejemplo, con el modelo de Heráclides Póntico. Aristóteles, por ejemplo, menciona en su obra de Chelno, sobre el cielo, si esto fuera así, o sea, si la Tierra rotara alrededor de algún centro, como podría ser el Sol, necesariamente se producirían avances y retrocesos de las estrellas fijas, mas no se ha observado que así ocurra, sino que por el contrario, las mismas estrellas salen y se ponen en los mismos lugares de la Tierra. O sea, bueno, les tenía planteado aquí a modo esquemático este argumento, no está la diapositiva, pero se los platico igual rápido. Tiene una estructura muy limpia, la estructura de un modus tollens. Si la Tierra tiene una traslación alrededor del Sol, las estrellas que los antiguos consideraban fijas debieran tener un cambio aparente de posición, un paralaje. El paralaje seguramente algún profesor se los ha platicado ya, lo han leído, es el cambio de posición aparente de un cuerpo con respecto a otro cuando cambia la perspectiva del observador. Eso se puede hacer fácilmente aquí en el auditorio. Si tomamos como punto de referencia, por ejemplo, nuestro dedo índice y vemos hacia el fondo, por ejemplo, yo los veo a ustedes, ustedes pueden vernos a nosotros, a Rafael y a su servidor, una cosa es ver el dedo y lo que hay detrás del dedo con el ojo derecho y otra es verlo con el ojo izquierdo. Lo que ocurre es que hay un cambio de posición aparente del dedo con respecto a lo que está allá atrás. Eso todos lo hemos visto. ¿Qué ocurre esto cuando lo aplicamos, por ejemplo, a la Tierra y las estrellas? Piensen que la Tierra le da una vuelta al Sol. Vamos a imaginar, perdón, no hay diapositivas, pero sí tenemos creatividad los mexicanos, que esta botella fuera el Sol y que a lo mejor este micrófono que se está deshaciendo fuera el planeta Tierra. Entonces, cuando el planeta Tierra está más cercano al Sol, en lo que llamamos el perihelio, si nos encontramos más o menos en la temporada del solsticio de invierno. Cuando estamos más cerca es cuando es invierno en nuestro hemisferio. Y cuando estamos más lejos del Sol, en el afelio, seis años después, digo seis años, no, seis meses después, estamos justamente en el solsticio de verano. Si ustedes se imaginan planeta Tierra, perihelio, afelio, es como si fuera ojo derecho, ojo izquierdo. ¿Cómo tendríamos que ver las estrellas que están fijas? Las veo desde esta perspectiva, tomo nota, utilizo algún instrumento, puede ser incluso un astrolabe, un instrumento muy rudimentario, de cuál es la inclinación que éste tiene con respecto a otras estrellas, dejo pasar seis meses, vuelvo a ver esa misma estrella y veo la inclinación que tiene, tendría que haber un cambio, un cambio de posición aparente. Pregunta, ¿lo vieron los antiguos? ¿Qué opinan? No. Nueva pregunta, ¿y podían haberlo visto? No, no podían, con el desarrollo tecnológico de la época era imposible. O sea, las estrellas llamadas, fija, realmente sí tienen paralaje, pero están tan lejanas que requerimos instrumentos muy precisos como telescopios para llevar a cabo esas medidas. Fue hasta 1838 cuando Bessel llevó a cabo la medida del paralaje de una de las estrellas más cercanas, que es una que está en la constelación de Cynius, o Cygnus, el cisne. La más cercana de todas, ustedes saben, es Próxima Centauri, que está en la constelación del centauro, pero luego de Próxima Centauri está esta estrella de Cynius, o del cisne, que es la que encontró justamente Bessel. O sea, 1838, hagamos cuentas, Aristarco vivió más o menos en el siglo 3 o 4 antes de Cristo, tuvieron que pasar más de 2 mil años para que hubiera la tecnología para medir ese paralaje. Bueno, se trata obviamente el argumento que utilizaron Aristóteles, Aristóteles vivió antes de Aristarco, desde luego Aristóteles no lo usó contra Aristarco, él lo usó contra otros autores que ya hablaban del movimiento de la tierra, pero en la época de Aristarco sí hubo otros astrónomos que usaron este argumento contra el propio modelo aristarquiano. Se trata obviamente de un típico y contundente modus tollens para refutar la hipótesis del movimiento orbital del planeta Tierra, si a esto le sumamos el hecho de lo poco intuitiva que resulta la hipótesis heliocéntrica, entendemos que no tuviera éxito en la antigüedad. He elegido este ejemplo a propósito porque parece militar en contra de la tesis que estoy sustentando sobre el potencial subversivo de la racionalidad científica, ojo, pero no nos extraviemos, la racionalidad científica nos provee de una estrategia para maximizar nuestras creencias racionales y minimizar nuestros errores, pero no es un método corto-plazista ni inmediatista. El rechazo de la hipótesis heliocéntrica cuando se empleó el argumento de la ausencia de paralaje era completamente racional. El desarrollo tecnológico de la época no permitía medir el cambio de posición de las estrellas fijas, de modo que el argumento aristotélico era o parecía sólido a la luz de las posibilidades de ese contexto sociohistórico. El propio Aristarco pensaba que su planteamiento sólo salvaba las apariencias, o sea, él mismo no estaba convencido, él decía, sólo es un modelo analógico, o sea, que pretende ser una especie de metáfora geométrica de lo que puede ocurrir en el cielo, pero yo mismo no estaría convencido de él, sólo salva las apariencias. De acuerdo a lo que planteamos al principio, podríamos decir entonces que el astrónomo alejandrino había acertado en su hipótesis heliocéntrica, pero no que tenía la creencia racional heliocéntrica. La racionalidad científica transforma los sistemas de creencias, pero no nos ofrece precisamente atajos y frecuentemente no nos da soluciones fáciles ni mágicas. Ya para cerrar, hay unas palabras que a mí me gustan mucho de Steve Pinker que quisiera platicarles. Pinker considera que la visión moral de una persona con cultura científica exige una ruptura con las concepciones tradicionales de las religiones sobre la vida, los humanos, las sociedades y los valores. Hoy sabemos, o al menos creemos racionalmente, que los humanos pertenecemos a una singular especie de primates africanos sumamente inteligentes. Estos primates pertenecen a una rama delgada de un árbol genealógico cuyas formas de vida más primitivas aparecieron hace más de 3 mil millones de años. Sabemos que nuestro planeta, o creemos racionalmente, que nuestro planeta gira alrededor de una de las más de 100 mil millones de estrellas de nuestra galaxia, la cual a su vez es una de las centenares de miles de millones de galaxias que pueblan a nuestro universo, el cual tiene alrededor de 13 mil 700 mil millones, 13 mil 800, bueno, 13 mil 800 millones de años de edad o 13 mil 700, aquí puede variar un poco, y que quizás sea uno entre muchísimos otros universos. También sabemos que las leyes que gobiernan el mundo físico carecen de objetivos que tengan que ver con el bienestar humano. De ahí que Pinker afirme que no hay cosas tales como el destino, los agos, la providencia, el karma, los hechizos, las maldiciones, los augurios, las represalias divinas o las prédicas atendidas. La refutación científica de la teoría de los dioses vengativos y de las fuerzas ocultas socava prácticas como el sacrificio de humanos, la caza de brujas, la sanación por la fe, la bordalía y la persecución del hereje. Los hechos de la ciencia al mostrar la ausencia de propósito en las leyes que gobiernan el universo nos obligan a responsabilizarnos de nuestro propio bienestar, del de nuestra especie y del de nuestro planeta. Por la misma razón socavan cualquier sistema moral o político basado en fuerzas místicas, enigmas, destinos, dialécticas, pugnas o eras mesiánicas. Los hechos científicos militan a favor de una moralidad defendible, por lo que es lo mismo nos invitan a adherirnos a principios que maximizan el florecimiento de los humanos y de otros seres sensibles no humanos. Este humanismo, indisociable de una comprensión científica del mundo, está en vez de convertirse en la moralidad de facto de las democracias modernas, de las organizaciones internacionales, y está contribuyendo a liberalizar las religiones y sus irrealizadas promesas definen los imperativos morales del presente. Muchas gracias. Aplausos